Bueno, para quien no nos conozca, yo soy Nicolás López de la empresa Datalike. Llevamos desde 2014 aproximadamente trabajando o verticalizando Trayton, pero desde mucho antes también trabajamos desarrollando problemática particular para el sector agroalimentario. Datalike es una empresa con sede en Murcia, lo he dicho, vamos a cumplir ya 10 años de existencia. Bueno, antes de comenzar, bueno, vamos a ver el grueso de la charla, se trata de ver un poco nuestro vertical for agro, ¿vale? Pero antes de comenzar con eso, un par de diapositivas, pues me gustaría a lo mejor, gente de los que hemos venido por aquí, estamos interesados en saber por qué elegir un ERP para verticalizar y no otro. Entonces, pues dentro de lo que podemos exigir la SRP, quizás alguna de estas cosas puede ser libertad o que tenga cobertura funcional amplia para no tener que desarrollar mucho. Que tenga características empresariales, que sea multiempresa, como estaba comentando antes Sergi, que tenga algunas características más de divisa para poder exportar, cosas de estas así. Para poder, que tenga continuidad, que ya sea, que tenga un avance tecnológico importante. Si ya hemos tratado con clientes, sabemos que queremos adaptarnos muchas veces a lo que los clientes nos piden y necesitamos un ERP que nos permita hacer eso. Aparte de adaptarnos, también es posible que queramos tener muchos clientes y que lo que desarrollamos no queramos desarrollar una vez para cada cliente, por lo cual queramos tener un ERP que sea sostenible, ¿vale? Su forma de adaptar y toda nuestra parte vertical que sea sostenible. También quizás es importante que si crecemos podamos encontrar profesionales para trabajar y que sea fácil de encontrar, ¿vale? O sea que el ERP ese nos permita, sea fácil encontrar gente con la que trabaje con ese ERP. También es importante, evidentemente, que aplique ingeniería. Bueno, esas son las ideas que a nosotros, cuando empezamos a trabajar hace unos años con... Ava pensar en montar Foragro porque teníamos un conocimiento funcional, pero claro, te enfrentas, ya veníamos de otra andadura, te enfrentas a estas preguntas siempre, ¿qué ERP coger? Podías coger... Ok. Pues... Ok. Bueno, entonces, ante estas preguntas, pues bueno, habrían varias alternativas, pero ¿qué nos respondió Triton en su momento? Pues evidentemente, como ha comentado Sergi, se ha tirado un rato viendo cómo ha crecido solamente en dos años. Pues ya en su momento tenía una amplia cobertura funcional, que no voy a entrar en detalles, pero que se puede entrar a Triton.rg y ver todos sus módulos y a cualquiera de nuestras webs de las empresas integradoras, que también los tenemos, ¿vale? Grandes ventajas, pues nos da lo que estábamos comentando, características empresariales, un ERP multidioma, divisa, multiempresa. Nos da ya de serie flujos de trabajo, nos da documentación, mensajería, o sea, documentos, nos referimos a que te permite de serie... Claro, hemos visto las mejoras, pero a lo mejor las grandes virtudes que tiene de inicio no las hemos visto. Nos permite, por ejemplo, a cualquier objeto anexarle documentos, por ejemplo, una gestión documental ya de serie, sencillita, pero la tiene. Desde un punto de vista de diseño, sus procesos están muy, muy optimizados a la hora de procesos de compra, facturación, logísticos, todos esos procesos están muy optimizados y siempre se van mejorando versión a versión. Está desarrollado en Python, eso nos da un... O sea, nos permite encontrar... Si no, que estén formados funcionalmente, pero sí que nos permite encontrar desarrolladores fácil para adaptarlos, ¿vale? Perdón. Es altamente modular. Esa es una de las características que una empresa integradora más le puede interesar de Python, ¿vale? O sea, de Triton. Bueno, cada funcionalidad de Triton, aunque hablemos aquí de módulos generales, facturación, tal, cada funcionalidad de Triton está implementada, una o varias está implementada en un módulo técnico. O sea, es un requisito. Y tú ese módulo actúa como un ladrillito, lo puedes poner, lo puedes quitar y te permite hacer configuraciones en unos clientes ponerlo, en otros clientes quitarlo, hacer que dependa uno de otro. Y sobre todo, una de las más importantes, es que siempre nos enfrentamos a problemas de... Esto en una charla de 2019 nos extendimos mucho más en esto. Siempre nos enfrentamos a una problemática transversal. Por ejemplo, en el agroalimentario, pues siempre tienes trazabilidad o tienes gestión de costes o tienes certificaciones que no afectan a un solo proceso vertical, sino que te pueden afectar a varios y tienes manera, con extra dependencias extras, de implementarlo de una forma limpia, ¿vale? Entonces, dentro de todas las cosas que tú le puedes pedir a un RP, esta es una de las más importantes porque te permite gestionar muy bien un ciclo de vida en espiral, no hacer un proyecto para cada cliente, ¿vale? También, evidentemente, pues no estás solo, tienes una red de partner, tienes la fundación. Por la forma en la que se trabaja colaborativamente entre muchos integradores, entre la fundación, entre la comunidad, no tienes más remedio que trabajar colaborativamente. Y eso, si quieres tener un trabajo sostenible, pues tienes que aplicar muchísima ingeniería, test de regresión, todas estas cosas que hacen que al final, lo que comentaba Sergi, aunque sean las versiones que no son mantenidas en largo, son muy robustas. Siempre antes de lanzarla, evidentemente, tienen que pasar todos los test de regresión. También te permiten tus desarrollos verticales implementar test de regresión para estar seguro que cuando tú le pones a tu cliente su versión nueva, no lo vas a tener cuatro o cinco días pasando un trauma, sino a lo mejor, pues en un día ha resuelto las tres o cuatro cosas que han salido y ya están. Evidentemente, perfecto no hay nada, pero de mucho tiempo a un día hay una diferencia, ¿vale? Y luego, pues, bueno, lo último que había notado ahí, que es importante también, pues que te permite trabajar el cliente, pues te permite trabajar en Windows, Linux, Mac, en la web, como tú quieras, ¿vale? Dicho esto, esto era un poco el principio de la... O sea, si vamos a hablar de verticales, ¿por qué elegir Triton para hacer un vertical? Ahora vamos a entrar en Foragro, que es el vertical que DataLight desarrolló o empezó a desarrollar hace ocho años para el sector agroalimentario, ¿vale? Bueno, pues, el sector agroalimentario tiene... Sus procesos productivos se pueden dividir en dos fases. Un proceso de producción, que es la generación de la materia prima y un proceso de comercialización, que se basa en coger esa materia prima y comercializarla o venderla, ¿vale? Foragro tiene todos estos módulos asociados a uno u otro parte del proceso productivo, ¿vale? Desde la parte de producción, que sería, como he dicho, hasta justo antes de recolectar, es donde se está generando materia prima en campo, ¿vale? Pues tendría un pequeño módulo de semillero para generar planta para plantar, donde puede gestionar sus pedidos, los pedidos de semilla, o sea, los pedidos de planta, controlar la trazabilidad partida, germinaciones, tratamientos, de todo eso. Es importante siempre en el sector agroalimentario la trazabilidad de los tratamientos, que es el que le hace poder sacarlo un cuaderno de campo, ¿vale? Luego tendría un módulo, que es el principal de la parte de campo, que es el de producción, donde gestiona, pues eso, campaña, gestiona cultivos, la parte de estructura en campo, que son fincas y siembras. Todo eso se planifica desde un punto de vista comercial, desde previsiones comerciales. Tendría también, una vez que ya lo tienes todo planificado, pues haces la plantación, a partir de ahí empieza la fase de crecimiento, donde tienes fertilizaciones, anti-irrigaciones, tratamientos, control de la mano de obra, control de los gastos de maquinaria. Esto al final nos daría, en el análisis de todo eso, que aparte de para pagar a proveedores, empleados, etcétera, etcétera, pues también nos sirve para tener un control exhaustivo de los costes de campo a nivel de unidad de cultivo, en el que nos debería dar el coste de hectárea, el coste por planta, el coste por unidad recolectada, por ejemplo, ¿vale? Todo eso lo recoge el vertical. Muy importante, como estaba comentando, esa trazabilidad de los tratamientos, en general, de todo lo que tú hayas, de todas tus labores que tú hayas aplicado en esas unidades de cultivo. Y luego, desde un punto de vista de normativa, pues evidentemente, el ministerio, pues obliga al mapa, obliga a tener un cuaderno de campo, ¿vale? Por último, esta parte también la tenemos, tenemos un módulo de movilidad, que parte de estos trabajos no solo los hacemos en PC, sino que también nos permite hacerlo mediante móvil, pues no va a registrar datos maestros, pero sí que te permite, pues, hacer un control horario, partes de trabajo, partes de consumo, todas estas cosas. Al final, una imputación de costes, incluso nos permite una geolocalización de documentos y, sobre todo, y eso lo vamos a ver ahora con la charla que va a hacer mi compañero Sergio, nos permite trabajar desconectado, ¿vale? Porque en el campo no siempre hay cobertura, entonces necesitamos trabajar desconectado. A la pregunta de hasta dónde se puede llegar a implantar Triton, pues nosotros no tenemos dos implementaciones diferentes, una para el móvil en Python, o sea, una para el PC en Python y otra para el móvil hecha en Android. Nosotros tenemos un pequeño servidor Triton funcionando en el móvil, que reutiliza toda la parte de la lógica de negocio que tenemos en PC y que luego se sincronizan entre los dos servidores que hay en el móvil. De todas maneras, eso lo va a comentar Sergio en la charla siguiente, ¿vale? Desde el punto de vista de la comercialización, pues, podríamos decir que, como comento, en la parte de una vez que ya tiene la materia prima producida, pues, se comercializa, ¿vale? Pues tendríamos aquí un módulo troncal muy grande que le llamamos manipulación y logística, entre comillas, antes esto se llamaría almacén, pero no siempre se manipula en almacén, ¿vale? Entonces, manipulación y logística, pues, como su nombre dice, se encarga de procesar el producto y temas logísticos, ¿vale? ¿Qué tendríamos ahí? Pues toda la parte de recolección, recepción o compra de producto, porque puede ser que una empresa comercialice, pero no produzca. Entonces, compre el producto, ¿vale? Un control de estos de retornables, que también es un módulo muy potente que tiene el vertical, porque ciertas cooperativas o SAT tienen socios, le ceden envases, tienen que tener controlados, pues, todos esos envases, saber quién tiene, o sea, el total global de envases y dónde los tiene distribuidos. También te permite controlar medianería o aparcería, que son producciones que llevan a medias entre un productor y, o sea, entre varias personas, ¿vale? También, ya desde el punto de vista de la manipulación, nos permite organizar nuestra producción en almacén o en campo, nos permite organizarla en base a los pedidos. Podemos no hacerlo, pero sí que nos da la opción de organizarla en base a los pedidos de venta que nuestros comerciales hayan registrado, ¿vale? Nos permite, evidentemente, en un almacén registrar los volcados de los palés, que es una cosa importante, nos permite generar palés nuevos producidos y todo basado en esos pedidos iniciales, ¿vale? A la par que eso nos permite ese producto preparado para comercializar, cargarlo por la parte logística, registrando sus costes logísticos, expedirlo, nos permite controlar la mano dura de los almacenes y saber también, pues, qué coste kilo, qué coste pieza tiene producir, me cuesta producir un formato, por ejemplo, ¿vale? De forma que luego pueda, si líquido, asocio, ir obteniendo un resultado de mis operaciones o si lo que hago es tener una orientación para que mis comerciales vendan a un precio adecuado, ¿vale? Siempre el control de coste y la trazabilidad es muy importante a lo largo de todo el vertical. Evidentemente, la trazabilidad agroalimentaria, seguimos igual, yo tengo que saber mi producto, de dónde viene, por dónde ha pasado, es decir, si me venía de una unidad de cultivo, pero luego he volcado una línea y me salen tres palés distintos, yo tengo que saber de qué, esos tres palés distintos, de qué unidad de cultivo me ha venido. Y, por último, una herramienta que vamos a ver ahora después en el propio programa, el balance de masa, que está basado en la trazabilidad y lo que realmente nos da unos resultados entre, lo vamos a ver después, pero bueno, lo adelanto, unos resultados entre kilos o piezas que me llegan al almacén y kilos y piezas que salen del almacén, ¿vale? También es muy importante desde un punto de vista de auditoría. Bien, hay un pequeño modulito que pone confección en campo, que realmente, como estaba diciendo, ya toda la confección no se hace en almacén, de hecho, todas las empresas agroalimentarias que pueden evitan el almacén y ya sale confeccionado de campo por temas de calidad y de costes también, evidentemente, y que ahora lo va a exponer igual mi compañero Sergio, que nos permite generar los palés, registrarlos mediante el móvil en campo y etiquetarlos ya cuando llegan al almacén, simplemente escaneas y ya están listos para expedir, ¿vale? Bien, ¿qué otros módulos tenemos en esta parte de comercialización? Pues tenemos el módulo comercial, que aparte de lo que ya Trader nos da en el circuito de ventas que tiene, de presupuesto, pedido, factura, nos da algunas herramientas para solucionar el gran volumen de pedidos que pueden tener las empresas agroalimentarias, desde el punto de vista de registrarlo rápido, en modo tabular, como la pizarra comercial. También nos soluciona un paso muy específico también de este sector, que es esperar los resultados del cliente, es decir, vale, yo le he enviado mi producto y le he puesto un precio, pero luego el cliente me dice, te pago menos kilos, te pago a tal precio, eso se soluciona mediante un objeto más que se llama cuenta de ventas, que modifica de alguna manera, altera el precio que yo le he puesto en el pedido y modifica la factura, básicamente. Es también muy potente, tanto desde el punto de vista de expedición, como también de partida, que no está contemplado aquí, pero una automatización de costes potentes, es decir, el sistema me permite registrar tipos de costes y decir cuándo quiero que se le apliquen, a qué operaciones quiero que se le apliquen. Por ejemplo, a las operaciones de venta de un tercero, pues siempre le aplico este coste. ¿Cuándo? Cuando trabajo con este producto, con una fórmula, basada en los palés, basada en los kilos, basada en lo que... Al final, este sistema lo estamos evolucionando varios años y casi el uso... O sea, la creación de costes es casi prácticamente transparente para el usuario, una vez que lo ha parametrizado. ¿Vale? También nos automatiza o nos disponemos del módulo de EDI para recepción de pedidos, o facturación, etcétera. Y informe de CRM o de nota de transporte en carretera, dependiendo de todo... De si estamos hablando de exportación o transporte nacional. Una cosa muy importante también, de base del ERP, es que evidentemente, sobre todo cuando exportas, te permite los idiomas... Te permite que todos los documentos los puedas definir en varios idiomas. Es decir, tú... Y luego tú puedes decir, si quieres, por ejemplo, que un informe, pues al cliente le salga en el idioma que le tienes establecido, por ejemplo. ¿Vale? Eso es importante, sobre todo, por cuando exportas, para siempre y cuando esté traducido, lo tienes. ¿Vale? Bien. Otro módulo importante, que ahora mismo también está muy en la picota, es calidad, pero desde el punto de vista de certificaciones. En el sistema, la vamos a ver ahora un poco más en detalle, pues tiene una gestión de certificaciones en la que ya te han implementado Global Gap y Ecológico. ¿Vale? Desde el punto de vista de cooperativas, asociaciones y todo esto, pues el sistema te permite gestionar socios y también te permite liquidaciones a resultas. ¿Vale? Las liquidaciones a resultas que son, pues básicamente, cuando yo soy una sociedad, una SAT, una sociedad agraria de transformación, tengo varios socios, yo comercializo su producto y luego, en base al resultado de esas ventas que he hecho, tengo que darle precio a las partidas que me han entrado de esos socios. Básicamente, es un sistema que nos permite analizar las ventas, los costes que se han ido derivando a lo largo del proceso y mediante el resultado neto de todas las operaciones y por una serie de categorías que nosotros llamamos rango de liquidación, pues establecer a cada rango de liquidación un precio para pagar a las partidas también según su rango de liquidación, básicamente. Otros módulos nuevos que vamos a hablar y ver en detalle, un nuevo módulo de subasta, que es una forma de comercialización muy extendida en la parte sur y en la parte mediterránea, y el módulo de agencia, que ya también está disponible hace un par de años, pero bueno, lo vamos a ver hoy un poco más en detalle, ¿vale? Vamos a ver, empezamos por el módulo de agencia. A ver, al final la agencia son empresas que lo que se dedican es a... no producen, simplemente, ni tampoco hacen transformación, simplemente le gestionan a sus clientes las compras del producto, ¿vale? Muy importante, pues, que para ellas, sobre todo para analizar su rentabilidad, conocer, saber, tener de alguna forma unidos sus documentos de compra, las compras con los documentos de venta, los costes logísticos, etcétera, ¿vale? Eso lo gestiona el sistema a través de proyectos que llamamos. También te da un control de la documentación de cada proyecto, generando de forma casi automática, pues, todos los documentos necesarios para el proveedor, el pedido para enviárselo, el documento, el pedido del transporte, si lleva agrupajes, los CMR, o sea, los CMR o el albarán para el cliente, y también etiquetas para los productos, por ejemplo. Es decir, si yo le hago un pedido, si yo le hago un pedido a un proveedor para uno de mis clientes, pues también le envío, de alguna forma, en lo que es ese pedido, una muestra de las etiquetas de los formatos que quiero. ¿Qué quiero ver? ¿Vale? En este módulo también apareció la problemática de las delegaciones. Es decir, hay agencias que pueden tener varias delegaciones. ¿Qué nos soluciona? O sea, si tengo varias delegaciones, es posible que quiera tener filtrados los clientes, que quiera que solamente cada delegación vea sus operaciones, pero, por ejemplo, que la administración pueda facturar las operaciones de todos y que cada uno tenga acceso a sus resultados, pero también tener los resultados globales. Eso nos lo soluciona unos módulos de delegaciones a través de reglas de filtrado, que es otra característica que tiene Triton, que nos permite filtrar datos de una tabla también sin necesidad de programar, simplemente estableciendo una regla, una regla de filtrado. ¿Vale? Rentabilidad de cada operación también es muy importante, lo que estábamos hablando, y la rentabilidad agrupada de las delegaciones. Y el sistema también te da una funcionalidad para gestionar rechazo y reenvío. Es decir, vale, una vez que yo he puesto el producto en un cliente, también puede ser que me lo rechacen y lo que tenga que llevar a un almacén por ahí fuera en el extranjero para que me lo retrabajen y poder enviárselo a otro cliente o lo tenga que directamente reenviárselo a otro cliente. El sistema también da la opción de gestionar todo este tipo de causística, contemplando dentro del mismo proyecto todos los costes derivados de esta operación. ¿Vale? Bien, ahora entramos un poco en el módulo de subasta. Bueno, las empresas que comercializan mediante este método básicamente lo que dan es un servicio a los agricultores que le entregan su producto y le cobran una comisión por venderle ese producto en un modo de subastándolo. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? Pues como entra mucho volumen de producto al día y tiene que salir casi todo el mismo día, que el sistema en todos sus puntos sea muy ágil. Para eso que evolucionamos nuestra recepción de producto para poder pesar palé a palé y etiquetar. Esta parte también hay que tener en cuenta, también tiene que responder a la problemática de medianería, porque los agricultores pueden ser medianeros. Se implementó una aplicación móvil para hacer la venta de este producto una vez que se ha subastado. Y muy importante por el tema de agilidad, lo que estábamos comentando, la agilización de todos los costes, en general los de picking, los comisiones, transporte, todo lo que tenga que ver con costes a lo largo de ese proceso. Algo muy particular también de este tipo de negocio es que al agricultor hay que darle en tiempo real el resultado de las ventas de su producto, por lo cual se implementó un informe de ventas para el agricultor. Y también es importante que la liquidación de... Lo que le va a pagar al agricultor es el precio de venta menos una comisión, una comisión que le cobra la subasta por hacerle la gestión de vender el producto. Bueno, pues aquí tenemos la app. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Pues a primera hora los agricultores llevan el género, todo se queda etiquetado para saber cada partida de qué agricultor es mediante un código de barras. Luego empieza la subasta. El subastero, pues supongo que los comerciales o sea, los comerciales de los clientes han visto por allí todo el género y saben por qué partidas quieren pujar. Entonces, a partir de ese punto, el subastero empieza a pujar por un producto. El producto no estamos hablando de ser un producto en particular, digo, como un cuadro, ¿no? Estamos hablando, pues vamos a subastar melón, amarillo, de calibre no sé cuánto, ¿vale? De eso pueden haber varias partidas. Entonces, empiezan con un precio, empiezan bajando hasta que alguien con un subastador lo para. A partir de ahí, ese subastador guarda ese precio y la persona que ha parado el subastador se va con un empleado de allí que lleva la PDA y selecciona las partidas y las cajas que quiere comprar de cada partida. A partir de ahí, pues el sistema obtiene el precio del subastador y le prepara ya la venta para que... O sea, deja estas cajas preparadas para empaquetar la venta, por decirlo de alguna manera. Si esta persona más adelante siguiera comprando, pues seguiría estando preparado para que se lo empaquetaran todo y se lo pudieran llevar. A grosso modo, y así rápido, eso es el proceso. Aquí tenemos el informe de precios para el agricultor, que es un informe que nos dice, pues, la fecha en la que llegó el género. Como lo saqué ayer, pues me ha salido una fecha disparada de la fecha que estoy consultándolo. Y luego, pues me dice los formatos que tenía esa recepción de género que llegó y si tuviera venta en algún día, pues me diría lo que queda sin vender y a día de hoy al precio que vendió, ¿vale? Básicamente. Bien. Vamos a ver la herramienta también de balance de masas. La comento un poco y ahora la vemos, ¿vale? Una herramienta para comercializadoras y sat, es decir, para almacenes para obtener su balance de masas, ¿vale? Que está basada en la trazabilidad por orden de confección. Al final, lo que va a encontrar esta herramienta es la merma que tengo a lo largo de mi proceso de manipulación del producto. Lo manipule una vez o lo manipule más veces dentro de mi propio almacén, ¿vale? Volcándolo a línea, ¿vale? Al final, lo que me da es lo que estaba comentando. Me han entrado a nivel básico. Lo que tiene el sistema es, sin ningún tipo de agrupaciones, por cada palé que ha entrado, a qué palé de venta ha ido y cuántos kilos de ese palé han ido a cada palé de venta. Al final, restando esas cantidades, pues obtengo la merma, ¿vale? ¿Qué me permite? Pues teniendo ese nivel básico puedo agrupar, hacer agrupaciones para analizar por distintos criterios, ¿vale? ¿Qué llamamos nosotros análisis de operaciones? Pues una vez que tenemos el balance de masas, le incorporamos los importes y costes que van surgiendo a lo largo del proceso productivo. El importe de venta, los costes de expedición, los costes de la manipulación, costes de la recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Y los vamos distribuyendo, pues cada uno, o bien en base de los kilos la cantidad recibida, o bien en base de los kilos la cantidad vendida, dependiendo de la fase del proceso en la que se genera el coste. Al final, ¿qué obtengo? Pues por cada una de esas líneas básicas, yo obtengo unos costes y unos beneficios y un resultado. Lo dicho, analizando ese nivel básico agrupado, pues me da resultados como saber un beneficio por periodo, me puede decir cuál es mi mejor cliente entre fechas, mi mejor proveedor, el mejor producto que puedo vender, o cuál es, llegando a un nivel más bajo, incluso la mejor finca en la que se puede estar produciendo, porque todos los palés evidentemente tienen trazabilidad contra su unidad de cultivo y la finca o la zona o lo que yo quiera. Vamos a verlo un momentillo, al menos un ejemplo, por ver Triton. Entonces, logística, balance de masa, vamos a ver el valorado. Aquí veis las distintas agrupaciones que nos propone el sistema, de las que tiene implementada hasta ahora. ¿No se está viendo? Voy a dejar de presentar un momento. Ahora, tampoco. Estoy viendo que no me voy a poder ver Triton. ¿Se ven? Ah, vale. Ok. Bien, pues aquí vemos las distintas agrupaciones que nos ofrece ahora mismo la pantalla del análisis de balance de masa. Y, por ejemplo, por ver una más o menos ilustrativa, pues por ejemplo, una agrupación por cultivo. Aquí, pues el sistema nos propone cómo quiero ver los periodos de fecha, si los quiero ver por meses, por día, por semana, ¿vale? Y luego nos está dando, pues por cada mes, para los que tengo información, pues me está dando la información del cultivo, los kilos que he recibido, los kilos que he vendido, el importe de esas ventas, el importe facturado. Sí. Ah, perdón. Nos está dando la información de la cantidad, cantidad recibida del cultivo, cantidad vendida, importe de la venta, importe de la factura, costes de manipulación, que serán los costes de la mano dura del almacén, costes de venta, que son los costes del transporte, comisiones, etcétera. Los costes de la lista de materiales, porque cada formato, pues puede llevar, que lleva cajas de cartón, bolsas, etiquetas, etcétera, ¿vale? Costes que me ha costado la recolección. Al final, lo que obtengo, pues es unos beneficios de las operaciones, que en este caso no es muy bueno, pero en otros, pues sí, sí tiene buen resultado, ¿vale? Esta es una agrupación, pero ya digo, dependiendo de las necesidades de cada cliente, pues tú puedes, tú puedes implementar unas agrupaciones bajo unos criterios, con unos filtros u otro, ¿vale? Bien, volvemos a ver si podremos presentar. Voy a perdonar un momento. Vale. bueno hemos visto el balance de masas y por último como comentábamos a ver certificaciones vale certificaciones como es muy importante y es una y es una funcionalidad transversal del sistema vale abarca desde el proceso de la producción hasta el proceso de expediciones o de venta hasta el proceso de comercialización actualmente el sistema implementa dos tipos dos tipos de certificaciones global gap y ecológico global es la cadena de custodia de global gap que es parte de global gap y llegó en conversión pues son fincas de ecológico que están en proceso de conversión vale desde un punto de vista de campo pues las certificaciones nos permiten ir a los terceros y decir que tiene una certificación y para qué cultivo y entre qué fecha tiene 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 vigor también dentro de su si tiene unidades de cultivo pues nos permite ir a las parcelas e indicar que tiene que tiene la certificación en esa parcela y luego por último en la unidad de cultivo también vale al final una vez que tengo ese trabajo de parametrización pues cada vez que hay alguna recepción de cada vez que hay alguna recepción de una unidad de cultivo el sistema le asocia al a ese a ese producto que ha entrado un palet de producto que ha entrado le asocia una lista de una lista de certificaciones que cumple valen desde el punto de vista de la manipulación es decir una vez que ha entrado ya voy a esa materia prima si es que no viene ya configurada confeccionar el campo para vender sino que en materia prima como tal y la voy a manipular en líneas qué ocurre con las certificaciones de los palets que de los palets que salen de ese proceso de manipulación pues básicamente hace una una intersección de las certificaciones que tienen los palets los palets de origen vale como pone ahí si tengo ggn y eco y otro solo tiene ggn pues al final el palet resultante sólo tiene sólo tiene ggn vale por otra salida bien desde el punto de vista de d de la parte comercialización las certificaciones lo que deben hacer responder a las especificaciones de los de los clientes como pues evidentemente si yo registro un pedido o un tercero me pide un tercero me pide tener que todo su producto cumpla ciertas certificaciones pues yo lo que hago a la hora de registrar el pedido es indicar qué certificaciones debe cumplir y luego ya puedo hacer dos acciones o bien detectar pedidos que incumplen si permito cargar con cualquier con cualquier producto o no permitir asignar producto que no tiene las certificaciones que me requieren y al final también el sistema desde el punto de vista de el albarán por ejemplo pues nos permite de forma estándar sacar sacar los códigos de los números de certificación de cada de cada uno de los palets que estoy que estoy pidiendo vale y bueno pues con esto no hemos hecho nada más que ver un poco por encima del vertical pero son las novedades que teníamos desde la última jornada y nada si tenéis alguna pregunta y si no pues continuamos con otra con otra charla sí pues que se cuelga pues tiene varios back end pero básicamente casi siempre se trabaja con porque se cuelga y en el teléfono pues está un ese culi t alguna pregunta más pues como vamos tarde